hola amigos como otro nuevo de nitro 82 por nuevo capítulo de nuestra serie play fútbol bueno hoy ha habido suerte dispar hemos tenido un evento que sí que hemos aceptado el total sander sonderland el resultado es 4-1 a favor del tottenham como habíamos apostado pero luego otros dos eventos como el atlanta inter de milán ha quedado empate a uno que hemos apostado a favor del inter y el otro partido del newcastle y el west hand habíamos apostado a la victoria del west hand y al final ha perdido contra newcastle 21 así que bueno yo me aconsejaron también en apostar al empate lo había apostado antes de ver el mensaje y bueno menos mal que tampoco han empatado pues no había tirado de los pelos así que bueno ha habido suerte en 6.370 monedas más las 1.500 del bonus de mañana jugaremos con casi 8.000 monedas que la vamos a jugar a ver si esta vez hay más suerte a la liga bbva a dos partidos interesantes los partidos que vamos a apostar va a ser el primero que se juega mañana a las 12 de la mañana entre el valencia y el rayo vallecano ambos equipos se juegan mucho valencia su prestigio está dando que hablar y el rayo vallecano está ahí en el descenso así que tiene que arrancar y otro partido importante y complicado entre el getafe y el español y aquí podemos casi doblar las monedas y apostamos al getafe y casi triplicar si aportamos al español así que espero vuestros comentarios opiniones en estos dos eventos valencia rayo vallecano y getafe español si os ha gustado darle al like suscribiros y nos vemos mañana un saludo y muchas muchas gracias un saludo y muchas gracias